Ok, pues ya son las 5 prácticamente en punto y creo que ya podemos empezar, ¿verdad?, con el webinar de hoy, que vamos a hablar un poquito del proyecto de identificación de tiburón humano. Antes de darme un ejemplo, soy Clara Catayud, directora de la Fundación México Azul, Viola Marina, y estamos aquí hoy con dos integrantes de equipo de programadores del programa que estamos desarrollando para fotoidentificación de tiburones en Cabo San Lucas, y con otro miembro del equipo de la Fundación, también biólogo marino, que les voy a dejar que ustedes mismos se presenten a la audiencia. Ok, bueno, hola, buenos días a todos, o tardes, dependiendo de dónde nos estén viendo. Yo soy Francisco Mascareño y soy asistente de investigación científica en la Fundación México Azul. Chicos, ustedes preséntense también. ¿Samuel, Rodrigo? Chicos, no sé si nos pueden oír. Ahí está. Sí, preséntense si pueden, si nos conectamos, todos bien. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, yo soy Samuel Soriano y formo parte del equipo encargado de desarrollar todo lo que es Shark ID, que es el software que va a identificar a los tiburones a través de Machine Learning y Computer Vision y todas estas cosas. También está conmigo Rodrigo y, bueno, Rodrigo, no sé si quieras decir algo, puedo presentarte formalmente. Claro. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo Estrada, soy parte del equipo de desarrolladores de software y más adelante explicaré un poco cuál es el ejemplo de cada uno en este proceso tan interesante. Ok, muchas gracias, chicos, por las presentaciones. Sin más preámbulos, voy a pasar a compartir pantalla y iniciar lo que es per se la presentación para que vean un poquito cómo ha ido el proceso de desarrollo de este software para identificar tiburones pelágicos a través del proyecto que iniciamos en Cabo San Lucas. A ver, déjenme compartirles. Listo. ¿Ya ven? Sí. Ok. Entonces, voy a empezar con la misión de Fundación México Azul para que sepan un poquito quiénes somos. Fundación México Azul se dedica básicamente a hacer el vínculo entre los ciudadanos y la conservación marina. Somos conscientes de que mucha gente, a pesar de no ser científicos o biólogos, tienen una gran preocupación por la crisis oceánica que estamos viviendo. Y lo que queremos es que a través de actividades de ciencia ciudadana, turismo científico, esas personas concienciadas y preocupadas por la fauna marina puedan ser parte de los estudios, de la conservación, a través de estos proyectos que desarrollamos en México Azul, en especial interés los que desarrollamos en Baja California, que es el que vamos a desarrollar hoy a más largo plazo. Hoy les vamos a hablar del proyecto que tenemos de inteligencia artificial para la conservación de tiburones pelágicos o MACO ID, pero dentro de lo que es la fundación tenemos otros proyectos también enfocados a la conservación de tiburones. Algunos de ellos, les vamos a presentar aquí, por ejemplo, el de agricultura para tiburoneros. Intentamos trabajar con comunidades pesqueras que tienen algunas limitaciones de recursos a la hora de desarrollar su actividad. Intentamos trabajar con ellos para darles alternativas de vida que les puedan ser mayor calidad de vida y mayor inglesos y tener sobre todo una alternativa sostenible a largo plazo. Otro de los proyectos interesantes que tenemos en la fundación, aparte del que vamos a hablar hoy, es uno dedicado a la toxicidad en la carne de tiburones. Esto lo hicimos gracias a una chica, Sara, una becaria que vino a México a hacer su tesis de maestría con la Universidad de Colima, profesor Liñán, Angélica, con los que tuvimos la suerte de poder desarrollar esta tesis para analizar tejido muscular de tres especies de tiburón y así analizar los contenidos de contaminantes marinos encontrados en estas muestras de tiburones cerca de Colima y estas zonas del Pacífico. Este es un webinar que además Sara nos va a presentar el jueves que viene exclusivamente de cómo fue su trabajo de muestreo, de análisis y los resultados que encontró trabajando con la Universidad de Colima y la Universidad de la Laguna de España. De hecho, a través de ese trabajo con Sara, la fundación, ¿sí? ¿se me oye? Estamos a punto de sacar la primera publicación científica sobre este tema de toxicidad en la carne de tiburones. Pero para entrar directamente a lo que es el proyecto que vamos a hablar hoy, el de inteligencia artificial para conservar tiburones pelágicos en Cabo San Lucas, vamos a hablar del programa de monitoreo de tiburones en Los Cabos. Este es un programa que llevamos desarrollando en Baja California Sur, México, precisamente, más específicamente en Cabo San Lucas y desde 2015 aproximadamente tuvimos el contacto con Cabo Shack Dive, el operador turístico con el que estamos trabajando y desde ese momento empezamos a desarrollar el programa de monitoreo de tiburones pelágicos usando y apoyándonos en Cabo Shack Dive como plataforma para ir a buscar a estos animales al mar y siendo el turismo parte importante de nuestra herramienta. que nos acompañe en Baja California Sur. ¿Por qué Baja California Sur parece un punto tan especial y por qué nos estamos centrando, sobre todo en Baja California, en nuestro proyecto de preservación de tiburones? Baja California puede ser, lo consideramos una especie de laboratorio natural por las condiciones que se dan. Por ejemplo, una de las primeras características es que en esta punta de Baja California encontramos la unifluencia de dos importantes corrientes marinas, la corriente de California y la norecuatorial. Estas dos corrientes marinas crean una serie de intercambios de nutrientes muy importante y además no solo estas corrientes marinas son un punto a favor para que Cabo San Lucas tenga esta importancia en cuanto a tiburones y población de tiburones, sino también que gracias a la batimetría del Golfo de California también se crean una gran variedad de hábitats. Recordemos que la península de Baja California se encuentra entre estas dos masas de agua, la masa de agua del Océano Pacífico y la masa de agua del Golfo de California, que es este mar interior que queda entre la península de Baja y el resto de México continental. El Golfo de California o el Mar de Cortés tiene unas características muy específicas como la batimetría. ¿Qué es la batimetría? La batimetría entendemos es el perfil topográfico, es el perfil que vemos en el fondo del mar. Cañones submarinos, montes, grandes grietas oceánicas, todo eso se llama batimetría. Y esta batimetría, al ser tan abrupta, lo que crea es que en la costa de Baja California Sur, cerca de lo que es tierra, enseguida alcanzamos profundidades muy altas. Enseguida con pocas millas de navegación podemos estar a 700 metros de profundidad. Y esto es lo que crea una gran variedad de áreas y también crea puntos de alta productividad oceánica. Recordemos que las masas de agua fría ven de gran profundidad, pero al chocarse con esta batimetría, con este fondo profundo y abrupto de origen volcánico, esta agua profunda y fría, rica en nutrientes, sale a superficie, es lo que llamamos afloramiento de agua profunda y rica. Y cuando esta agua profunda sale a superficie porque choca con la pared de la península de Baja y hace que vaya para arriba, se encuentra con una zona tropical, semitropical, con gran cantidad de sol y luz. Esa combinación de agua rica y fría, rica en nutrientes, y esta gran cantidad de luz disponible en superficie, hace de toda esta zona de confluencia, de este puntito en Baja California, de una zona de alta productividad. Cuando tenemos alta productividad significa que también tenemos alta biodiversidad. La biodiversidad es un concepto que se entiende como una gran variedad de diferentes especies en un área. El Golfo de California, el mar de Cortés, es conocido como el acuario del mundo y es uno de los cuales más ricos en cuanto a la marina, en cuanto también lo que podemos llamar megafauna marina. Megafauna marina hacemos referencia a todos aquellos animales marinos de gran tamaño, desde delfines, ballenas, hasta mantas y tiburones. En el Golfo de California tenemos 30% o más de 30% de todos los mamíferos marinos del mundo. Los mamíferos marinos estamos hablando de ballenas, de delfines, de lobos marinos y además tenemos también más de 40 especies de tiburones en el Golfo de California. Con toda esta combinación de Golfo de California tan biodiverso, con estas características de hábitat y productividad, este océano pacífico con estas corrientes fuertes, todo esto hace que nuestro punto de estudio, que es Cabo San Lucas, sea un escenario perfecto para el estudio de tiburones pelásticos. Y lo llevamos a un laboratorio natural porque nuestro trabajo de campo, nuestros experimentos de avistamiento de tiburón, pasan en su hábitat natural, que son las aguas alrededor de Cabo San Lucas. No sé si Kiko está por ahí, pero bueno, ahora sí me oyes. Perfecto, ahora vamos a pasar a explicarles con Kiko cuál es el potencial que tenemos en México a la hora de desarrollar turismo de tiburón, ¿verdad Kiko? Así es. Entonces, como dice Clara, México tiene un gran potencial para turismo y estudio de tiburones. Por lo menos tenemos seis sitios importantes para avistamiento de diferentes especies de tiburones. Por ejemplo, Isla Guadalupe, en donde se considera el mejor lugar del mundo para observar tiburón blanco. Luego tenemos Bahía de la Paz, en donde cada año, durante otoño e invierno, hay una agregación de tiburones ballena que van a alimentarse a la bahía. Tenemos por otro lado Cabo Pulmo, que es un área marina protegida entre La Paz y los cabos, en donde existe una agregación natural de tiburones toro y en donde la gente puede ir a bucear con ellos. Está Cabo San Lucas, nuestro lugar de estudio, en donde a pocos kilómetros fuera de la playa de Cabo San Lucas podemos encontrar especies de tiburones pelágicas como el tiburón maco, el sedoso, el azul, etc. Otro sitio muy famoso es Revilla Gijedo, que, bueno, es una isla oceánica, pertenece al estado de Colima y que tiene, bueno, es un sitio fantástico para buceo y estudio de tiburones. Varias especies de tiburones. Luego tenemos por la parte del Caribe y el Golfo de México, Isla o Mujeres con su agregación estacional de tiburón ballena y finalmente Playa del Carmen, que es otro sitio en donde se puede bucear con tiburón toro cerca de la costa. Entonces, como pueden ver, hay bastante, bastantes sitios en México para estudiar tiburones y en nuestro país podemos encontrar 103 especies. Esto es más o menos como el 20% de las especies a nivel mundial de los tiburones. ¿Cuál es el problema en México particularmente? Que de estas 113 especies que se encuentran en aguas nacionales, solo 3 están protegidas. El tiburón blanco, el tiburón peregrino y el tiburón bocón. Exacto. Y recordemos que los tiburones son de esencial importancia para tener océanos saludables, ¿verdad? Así es. Y en parte lo que queremos resaltar también con este proyecto es la importancia de tener tiburones vivos y mantenerlos como un recurso importante en México y un poquito ensalzar el valor de México como destino para interactuar con fauna marina salvaje, ¿no? Así como otros países han desarrollado una gran fama y son conocidos como un destino muy claro como Bahamas, ¿no? Para interaccionar con tiburones o a lo mejor Galápagos también son muy conocidos. Entonces, creemos que México también tiene ese valor de lugar, destino para interaccionar con tiburones de muchas especies, de muchas maneras, con jaula sin jaula, en el Caribe, en el Pacífico, en arretices o en medio del azul. Hay muchas opciones. Pero ahora les vamos a hablar un poquito de cuál ha sido nuestros avances o qué hemos conseguido después de estar trabajando con Cabo Shark Dive durante 5 años, ¿verdad? Nosotros nos asociamos con Cabo Shark Dive al inicio de su operación cuando en Cabo San Lucas todavía no se había desarrollado demasiado esta industria de observación de tiburones y ahí tuvimos una gran oportunidad de empezar a trabajar en la zona antes de la industria del tiburón apareciera y vamos a poder ver esa progresión de una industria de tiburón muy chiquitita en Cabo San Lucas al inicio, hace 5 años, y cómo se está transformando esta industria y cómo puede haber también cambios poblacionales en cuanto a los tiburones de la zona. Uno de los motivos por los cuales nosotros, como México, creímos que tenía mucha importancia incidir en Cabo San Lucas es que a nivel científico, cuando nos pusimos a revisar información sobre los tiburones de Cabo San Lucas o de las zonas más cercanas de la bahía o del cañón o de las zonas donde vemos que hay mucha actividad, vimos que no había prácticamente registros científicos, no había datos oficiales de las poblaciones de tiburones que se veían desde la costa de Cabo San Lucas y ahí decidimos que uno de los grandes motivos que teníamos para poder trabajar era decir, bueno, ¿qué población de tiburones hay? ¿Qué especies? ¿Qué diversidad? ¿Qué abundancia? ¿Cuál es la línea base poblacional de tiburones en esa zona? ¿Verdad, Kiko? Así es. ¿Y qué encontramos? Pues bueno, en pantalla pueden ver las cuatro especies que predominan en el área. Hemos hasta la fecha visto ocho especies diferentes, pero estas son las más abundantes. Primero tenemos el tiburón sedoso, Carcarinus falsiformis, el martillo liso o cornuda prieta, Esfirna cigena, el tiburón macualeta corta y Surus oxirrincus y el tiburón azul prionace glauca. Esas son las cuatro especies que han predominado durante nuestro esfuerzo de observación. Recordemos que esto han sido unos cuatro años de monitoreo donde hemos tenido que intervenir de diferentes maneras para la toma de datos, pero en un resumen para que se hagan una idea de más o menos qué hemos podido recopilar con todo este trabajo de cuatro o cinco años, digamos que tenemos más de 700 registros de tiburones. Entonces, un registro es cada vez que vemos un tiburón y apuntamos una serie de datos básicos, eso es un registro. A veces podemos ver a un tiburón, pero no registrarlo porque no estaba la bitácora, porque lo que fuera. Entonces, eso no consta como un registro en la base de datos. Y además, hemos hecho un cálculo que en los años que llevamos trabajando, monitoreando junto a Cabo Shark Dive, esta zona tenemos unas 1.700 horas de esfuerzo de observación. Entonces, muchas veces cuando hablamos de este proyecto, hablamos del concepto de ciencia ciudadana, ¿verdad, Kiko? ¿Y cómo definimos ciencia ciudadana? Pues, ciencia ciudadana es básicamente darle la oportunidad a cualquier persona que no tenga ningún entrenamiento o estudio o background científico para que puedan llevar a cabo la toma de datos científicos. En este caso, nuestra parte de ciencia ciudadana más fuerte, ya que el proyecto, el proyecto per se de inteligencia artificial para la conservación de tiburones pelágicos, Marco Aidy, es un componente de muchos elementos. No tenemos, por una parte, los biólogos de México Azul, que llevamos mucho tiempo trabajando con tiburones. Y, gracias a la ciencia ciudadana, pudimos meter, como parte del equipo activo y toma de datos, a Miguel y Jacopo, que ahora les vamos a pasar un video, pero también no olvidemos la parte importante de programación, que la desarrollan nuestros ingenieros maravillosos de la SAI, que ahora tenemos a Samuel y a Rodrigo que nos lo van a explicar. Y todo esto es un esfuerzo conjunto y la ciencia ciudadana es un poquito eso, un esfuerzo donde la gente apoya para que un proyecto científico vaya a término y se pueda desarrollar. En este caso, Miguel y Jacopo, y Jacopo es biólogo marino, Miguel es apneísta profesional, los dos son los guías y fotógrafos de la operación. Y, gracias a ellos, hemos podido tener todo este acervo fotográfico que, luego, los ingenieros para programar usan y tienen como base fotográfica para trabajar el software. Ellos son, Miguel y Jacopo, los fotógrafos oficiales de Cabo Chaitay. Y, por ejemplo, les ponemos este video de cómo es una interacción real con un tiburón maco. Y aquí, un pequeño videito de cómo es la ciencia ciudadana. Aparte de que la tripulación recibe una capacitación y nos ayuda con los datos y se convierten en científicos, a pesar de no ser biólogos todos ellos, y nos apoyan, nosotros también estamos como Fundación México Azul, cuando estamos en campo, trabajando con Cabo Chaitay, intentamos dar esta difusión de mensaje, esta información añadida a la experiencia de turismo y que el participante, que el turista aprenda a identificar a las especies, entienda por qué es importante conservarlas, entienda por qué los podemos ver en su hábitat natural y ese cambio de percepción que recibe la gente. Y hasta el punto en que podemos, los hacemos participar también a ellos en las tomas de datos que hacemos durante cara salida. Siguiendo con esto, como decía Kiko, nosotros hemos podido registrar durante todo este tiempo hasta 8 especies de tiburones, de las cuales los 4 que hemos mencionado, el sedoso, el azul, el martillo liso y el maco, son las más representativas y las que sabemos que van a estar todos los años presentes en la zona. Entonces, ¿por qué si de estas 4 especies hemos considerado trabajar, empezar a trabajar el software de fotoidentificación con el maco? Primero aclaremos Kiko un poquito si quieres por qué es el maco importante y luego también nos puedes explicar más de lo que es fotoidentificación y cómo seguimos con el proceso. ¿Por qué el maco? Pues, mira, primero el maco el año pasado le cambiaron el estatus en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y ahora mundialmente es una especie en peligro de extinción. Por lo mismo, también a finales del año pasado, al maco se le incluyó en CITES, que es un órgano internacional que regula el comercio de fauna silvestre, fauna y flora silvestre, básicamente. Y además, bueno, es importante resaltar que esta propuesta de incluir al maco en CITES fue de México. Entonces, tenemos que estar en peligro, ya está regulado su comercio. Es el segundo tiburón más pescado a nivel mundial después del tiburón azul. Y por otra parte, sus características de vida, que por ejemplo incluyen, pues, una madurez sexual súper tardía. O sea, las hembras tardan 19 años en madurar sexualmente, tienen crías cada 3 años más o menos. Se tardan, este, ¿cómo se llama? Se tardan. La pescación. Exacto. Luego, la camada es bastante baja, o sea, es entre 6 y 12 individuos nada más. Entonces, esto hace que la especie sea altamente vulnerable y esto ha llevado a que los stocks globales estén sobrepescados. Sin embargo, el único stock o la única población que se encuentra estable es la del Pacífico Norte, que justamente incluye, pues, a México. Por eso, de aquí resalta la importancia de México para llevar a cabo esfuerzos de conservación sobre esta especie. Entonces, sí, entonces, bueno. Entonces, si quieres, Kiko, explicamos un poquito qué es fotoidentificación para entrar un poquito a la siguiente diapositiva. Explíquenos qué es la fotoidentificación, cómo se ha usado hasta ahora y cómo la vamos a usar con el mar. La fotoidentificación es un método que se utiliza en animales para identificar individuos, o sea, ponerle nombre y apellido a cada tiburón. O sea, el tiburón Paco, el tiburón Clara, el tiburón Rodrigo. O sea, y se hace la identificación a través de fotos utilizando cualquier característica, pues, visible, física, que sea, pues, exclusiva de ese individuo en particular, ¿no? Algunos animales tienen, por así decirlo, como huellas digitales. Entonces, cada quien tiene un patrón distinto. Hay otros animales que son un poquito más complicados y se utilizan otras características físicas como cicatrices, alguna modificación corporal, etcétera. Exacto. Entonces, nosotros estábamos trabajando con una comunidad o una población de maco y sabíamos que teníamos la posibilidad de, a través de la fotografía, entender más sobre los macos. Y dijimos, claro, después de X tiempo trabajando con ellos, nos surgían preguntas, ¿no? Como vemos a los mismos tiburones cada año de macos, cada año llegan los mismos macos o un año, 2018, llegan unos macos y 2019 llegan otros. ¿Puede ser que veamos al mismo tiburón año tras año? Por ejemplo, otra pregunta era, ¿puede que haya un área de crianza cerca de Cabo San Lucas? Ya que a veces hemos visto individuos de maco hembra bastante grandes y al final de la temporada hemos podido ver individuos de maco muy, muy chiquititos. Todas estas preguntas nos íbamos haciendo a través que iban pasando los datos y los registros y veíamos que lo podíamos intentar contestar con un proyecto, con un proceso de fotoidentificación. En ese momento no teníamos demasiados recursos y nuestra única opción era intentar hacer una fotoidentificación para entender toda esta dinámica poblacional de los tiburones maco a través de lo que es una fotoidentificación manual, que es lo que nos acaba de explicar Kiko, ¿no? Identificar a cada tiburón individualmente a través de algunos rasgos físicos, ¿verdad, Kiko? ¿Como cuáles usaste? Pues, por ejemplo, cicatrices. Aquí en la foto pueden ver que el rostro tiene bastantes cicatrices este tiburón. Otros son mordidas. Otro es la presencia de anzuelos. Otro puede ser la presencia de parásitos, como el tiburón que vemos en pantalla que tiene parásitos en la boca. Algunas deformaciones corporales, como esta deformación en la columna que tiene el tiburón también. O amputaciones de algunas zonas de la aleta. O cualquier característica física que nos ayude a reconocer individualmente a los tiburones. Sin embargo, pues, es un proceso bastante complicado. Es un proceso que lleva mucho tiempo. Y, pues, que obviamente también está sujeto a bastante, a un margen de error muy alto. Un error humano porque, pues, o sea, pues, es una identificación visual, ¿no? Entonces, pues, obviamente nos enfrentamos a todos estos problemas. Era, consumía mucho tiempo procesar las fotos. Había un margen de error alto. Entonces, ¿qué decidimos hacer o qué pasó en la vida clara que va a este proyecto del desarrollo de un software? Claro. Como dice Kiko, había muchos detallitos que a nivel manual no podíamos garantizar. De golpe un parásito puede desaparecer. Un anzuelo se cae y solo queda una cicatriz. Había muchas cosas que no sabíamos cómo resolver, ¿no? Resulta que en 2018 pudimos, a través de un evento, ponernos en contacto, nos conocimos con un equipo de programadores de la Universidad de Asaya en México y se nos acercaron con una intención bonita de poder ayudar a la conservación, a los animales marinos, a través de sus conocimientos de tecnología, cómputo, y querían ser parte del cuidado de los mares con sus conocimientos técnicos, ¿no? Con esa intención, con este objetivo de trabajar en conjunto para llegar a poder ayudar a los tiburones macos y fotoidentificarlos, hicimos un proceso con la universidad para poder hacer lo que se llama un hackathon. Un hackathon es una especie de concurso donde diferentes equipos de programadores informáticos se reúnen durante 24 horas y tienen que sacar la solución a un problema. Yo aquí les comentaba que necesitamos tener un software automatizado, informatizado, para identificar macos, y ellos desarrollaron los diferentes equipos que se presentaron en este hackathon en la Asaya, sus diferentes versiones de los mejores softwares que ellos podían hacer. Esto pasó en 2019, aquí tenemos algunas fotografías de nuestros primeros equipos, el hackathon, y cómo a través de este proceso de concurso de programadores pudimos acabar con el pool de estudiantes que hoy por hoy forman parte del equipo de programadores que trabajan mano a mano con nosotros para desarrollar todo este software y que sea un éxito y realmente funcione, ¿no? Esto fue en 2019 y ellos ahorita, voy a dejar de compartir la pantalla porque les voy a dar la palabra a Samuel y a Rodrigo, que los tenemos aquí también en la fotografía, para que ellos nos expliquen esta parte, cómo han vivido ellos el progreso del software desde que iniciamos y cómo están a nivel un poco más técnico, informático, y nos expliquen cómo está siendo este proceso del software. ¿Dejo de compartir mi pantalla? Claro, este momento yo les comparto la presentación y bueno, como claramente decían Francisco y Clara, nosotros formamos parte del grupo que está desarrollando y creando este software, en realidad somos cinco personas, pero pues por intenciones de live no podemos estar todos, entonces están aquí en la presentación, por así decirlo. Y bueno, les vamos a empezar a compartir nuestra presentación, así que denos unos minutitos. Y creo que nada más avísenme si ya la pueden ver. Entonces. Sí, ya se ve. Ah, perfecto. Ok, entonces, bueno, cuando estábamos haciendo todo esto, los cinco chicos que, bueno, los voy a mencionar, son Carla Camacho, Francisco Lozada, Roberto Osorio, Rodrigo Estrada, que está aquí, y bueno, yo, Samuel Soriano, estábamos pensando en qué aplicar, ¿no? Entonces, mucho de todo esto se debe a que se tiene que reducir el factor humano o el error humano de la ecuación a la hora de identificarlos. Entonces, la forma más sencilla, vamos a ponerla porque en realidad no es nada sencillo, de poder borrar este error es enseñándole a la computadora cómo hacer las cosas. Entonces, utilizamos tres tecnologías, que son las que ven aquí presentes, son el Machine Learning, el Computer Viewing y el Artificial Intelligence. Estas tres tecnologías lo que nos permiten es enseñarle a la computadora cómo se hace una identificación de un tiburón y qué características tienen que ir aprendiendo. Pero, bueno, esto se los vamos a enseñar más adelante para que quede claro y más que nada van a ver cómo todo es el proceso. Entonces, vamos a partir desde que nos dan la fotografía hasta que se hace la identificación. Pero, pues, les voy a explicar también por qué esto es muy importante para la conservación. La introducción de estas tecnologías al mundo de la conservación es relativamente reciente. Me atrevería a decir que no llevan ni más de cinco años que se están empezando a implementar todo esto. Obviamente, lo más común son las cámaras trampas, ¿no? Que pasa un animal y le toman la fotografía. Pero esa es solo la punta del iceberg. La realidad es que uno de los mejores ejemplos o aplicaciones que puede tener todo esto es esta parte de recolección de datos y monitoreo. ¿Por qué? Porque las computadoras tienen esta habilidad de aprender estos procesos de identificación y ahorrar un montón de tiempo para todos los biólogos y encargados de estos programas gigantescos de conservación, ¿no? En este caso, pues, los ejemplos más importantes o más grandes que logré encontrar son el de Wildme, que es un software de identificación de tiburón ballenas. Sui Universe, que aquí lo que hacen es que toman todas las fotografías de cámaras trampas que están en el Sahara africano y le piden a las personas a través de internet que hagan una identificación. Y ya que se hace esto, se alimenta un modelo de inteligencia artificial que hace más rápido el proceso. Y, bueno, Wildbook, que es otro igual muy parecido a lo que hace Wildme con el tiburón ballena, pero aquí lo que hacen es identificar animales igual en el Sahara. Entonces, son programas muy parecidos que existen, pero en realidad es algo relativamente nuevo y por eso no lo vemos en todas las especies. Y, bueno, ¿y esto qué provoca, no? Que, por ejemplo, los biólogos, que son en este caso Clara y Francisco, pues, no pasen tanto tiempo en sus computadoras o en sus Excel llenando estos procedimientos, ¿no? Y entonces, en su vez, pueden pasar más tiempo en el campo recolectando lleno de los tiburones o en los laboratorios analizando las muestras que vayan obteniendo o las cosas que vayan encontrando en el campo. Y, bueno, Rodrigo ya les va a empezar a explicar cómo es que empieza todo este proceso. Entonces, Rodrigo, te cedo la palabra para que empieces con la clasificación de tiburones. Claro. Gracias, Sam, por la introducción. Y, bueno, para explicar un poco mejor cómo funciona todo el proceso del software, vamos a tratar de dividirlo en cuatro fases principales. Podríamos decir que la sobrevisión en estas cuatro fases principales, las cuales incluyen en una primera parte la clasificación, la limpieza de la imagen, la identificación individual y, finalmente, la generación de un reporte. Entonces, en esta primera fase, teníamos el reto de identificar entre cuatro especies principales de tiburones. Como aquí vemos, es el sedoso, el mato, el martillo y el tiburón blanco. Entonces, ¿me puedes ayudar, Sam? Con la siguiente, por favor. Vale. Entonces, para esta primera parte, estamos utilizando algoritmos de Machine Learning y visión por computadora. En la parte de Machine Learning, estamos utilizando redes neuronales. Y, bueno, creo que redes neuronales es una de las aplicaciones más populares que se tienen para, este, casi siempre cuando pensamos en inglés y artificial, pensamos automáticamente redes neuronales. Pero, hasta cierto punto, no son los mismos. No son los mismos, perdón. Son, este, las redes neuronales son, vamos a decirle, un modelo. Están muy abajo dentro de la capa de inteligencia artificial. Y, bueno, alguna de las aplicaciones comunes de estas redes neuronales podría ser la detección de, la clasificación de rostros faciales, así como la detección, la detección de dígitos escritos a mano. Hay un otro de los, este, de las aplicaciones más comunes, que es la parte de la transcripción de audio a texto. Y, sobre todo, uno de los más interesantes, creo que de los que más llama la atención, es la parte de la predicción y el pronóstico financiero. Pero, bueno, en este caso, nosotros estamos utilizando los modelos para la parte de la clasificación y detección de objetos dentro de, dentro de una imagen. Esto quiere decir que nosotros tenemos la imagen de un tiburón. Vamos a decir que es un tiburón martillo. Este tiburón martillo lo pasamos nosotros por nuestro modelo de Machine Learning. Y el modelo nos va a entregar como salida un label que nos va a decir, es un tiburón martillo. O es un tiburón silky, un mago, etcétera. Pero, bueno, esto es muy bonito cuando ya tienes el modelo entrenado. Y en él es un modelo que te dice qué especie de tiburón es cada una de las que están en la imagen. Pero lo interesante viene en la parte de cómo tú entrenas ese modelo o cómo le enseñas a ese modelo a identificar entre diferentes especies de tiburones. Y, bueno, a esta parte vamos a hablar un poco a high level, porque en sí una red neuronal es, por más bonito que se escuche, al final del día son un montón de operaciones matemáticas que no tienes ni idea de lo que está pasando allá dentro. Pero muy a high level lo que estamos haciendo es, estamos tomando muchísimas fotografías de cada uno de los tiburones, de cada una de las especies de tiburones. Vamos a decir unas mil fotografías por cada especie de tiburón. Y nosotros estamos manualmente, en un primer punto, identificando qué tipo de especie es la que le estamos pasando a la red neuronal. En este caso es, tenemos la imagen del tiburón. Nosotros con un cuadrito literal ponemos ahí que este es un tiburón majo. Y esto, cada una de las mil imágenes por cada una de todas las especies. Esta es la parte más tardada. Pero es súper importante porque es la forma en la que tú le enseñas a la computadora qué es un tiburón y cómo es un tiburón majo, un tiburón martillo o un tiburón silky, se ve. Entonces, una vez que ya tienes los dados de todas estas imágenes, ahora sí lo pasas a tu red neuronal y la red neuronal, como ya tiene la referencia, va a empezar a hacer un montón de transformaciones en la imagen hasta que finalmente logra identificar individualmente todas estas especies. Una vez que ya tienes este modelo de un lado, ya lo puedes utilizar tú libremente para ir a cualquier especie. Ahora, ¿qué pasa con el tiburón majo? El tiburón majo, a diferencia de otras especies como podría ser el tiburón ballena, no tiene un distintivo que nosotros podamos contrastar a simple vista. Por ejemplo, el tiburón ballena tiene todos estos puntos alrededor de todo su cuerpo donde tú fácilmente puedes tomar una fotografía y tratar de hacer match con un patrón, con todos los puntos. El tiburón majo no tiene un patrón a simple vista. Esto dificulta muchísimo las cosas porque si tú como humano ves un tiburón y no sabrías diferenciarlo de otro, ¿cómo le enseñas a una computadora que ese tiburón y este tiburón son totalmente diferentes, siendo de la misma especie? Entonces, para esta parte nosotros decidimos utilizar la aleta del tiburón. Esta es una de nuestras hipótesis. Es utilizar la línea, el borde de la aleta para, bueno, nosotros decimos que cada tiburón tiene un borde específico, es diferente. Entonces, otro de los procesos después de identificar qué tipo de especie es, es la identificación de la aleta. Y para la identificación de la aleta volvimos otra vez a hacer lo mismo. Reunimos un montón de imágenes de la aleta, como 500 imágenes de aletas, y le enseñamos a la computadora cómo luce una aleta. De una vez entrenado a nuestro modelo, ya tenemos los modelos. Uno que te indica tiburones y otro que te indica aleta. Después, ¿qué sigue después de esto? Hasta ahorita lo único que hemos hecho es identificar una especie dentro de una imagen e identificar la aleta. Pero después nos encontramos con uno de los problemas más grandes que hay cuando estamos hablando de la parte de identificación. Y es la limpieza de la imagen o la corrección. ¿Por qué tenemos esto? Porque nosotros podemos tener un... Nosotros a simple vista podemos detectar qué es un tiburón, podemos detectar qué es el fondo marino, y podemos detectar si hay algún objeto interfiriendo en esa imagen. Pero una computadora, ¿cómo le enseñan? ¿Cómo le dices esa parte? Entonces, aquí nuestro problema era primero eliminar el fondo marino, porque eso sí nos quita muchísima visibilidad acerca del tiburón. Luego, como en este caso podemos ver, tenemos una imagen. Tenemos el tiburón ahí, pero también se logra ver la mano de uno de los bustos. Aunque no parezca mucho problema simple vista, cuando toda esta parte se está automatizando y estamos dejando una computadora que haga todos estos filtros, pues, ¿cómo le enseñas? ¿Cómo le dices qué es una mano? O qué hay ruido en una imagen. Como por ejemplo, podemos ver en esta imagen. Como está el tiburón, pero también se ven muchas burbujas de agua. Esas burbujas de agua, cuando tú le pasas filtros a la imagen y cuando tú tratas de identificar esa aleta, pues, por más padre que esté tu modelo de inteligencia artificial y que detecta aletas, no va a identificar eso, porque las burbujas están tapando toda esa parte. Entonces, todo esto fue un problema, fue un problema muy grande. En un principio estábamos utilizando técnicas muy manuales, estábamos literal pasando las fotos por diferentes filtros. El problema que encontramos es que todos estos filtros funcionan muy bien para algunas imágenes, pero para otras imágenes ya no funcionan bien. En plan, si tenemos más iluminación, todo el trabajo que ya teníamos que funcionaba para una imagen, ya no funciona para esta. Entonces, en esta parte, decidimos después nosotros utilizar la parte de segmentación, que es otro approach de la inteligencia artificial y el machine learning. La siguiente, Sam, por favor. En esta parte, literal, nosotros otra vez centramos una computadora para que lograra identificar qué es una aleta y cómo contrastarlo del entorno. Como podemos ver aquí en la imagen, pues, ya se ve bastante contrastado la aleta y después de pasarlo por todo el filtro de la segmentación, cómo tenemos nada más una imagen binaria. Identificando la aleta y eliminando totalmente el fondo marino o cualquier otro ruido que tengamos en la imagen. Y, bueno, ya para finalizar esta parte, lo que estamos haciendo es, una vez que tenemos esta parte de la segmentación, estamos detectando el borde de la aleta para que, es el borde, como dije, que estamos utilizando para toda esta parte. Entonces, una vez que ya tenemos el borde de la aleta, estamos utilizando, y ahí ya son modelos matemáticos un poco más difíciles de explicar en esta parte. Pero al final ya lo que estamos haciendo es, estamos teniendo el borde de la aleta para este, y a cada borde le estamos asignando una ecuación. Estas ecuaciones son las que están diferenciando una aleta de otra. Bien. Aquí podemos ver, tenemos diferentes ecuaciones que le estamos dando a cada una de las aletas. y la siguiente están por, ¿verdad? Y, bueno, sí. Y a grandes rasgos es cómo funciona toda la parte del software y la parte de la identificación. OK. Sam, ¿tienen algo más para seguir un poquito? ¿O ya tenemos el final? Porque voy a pasar un poquito a la parte de Microsoft Hunter, si no les falta alguna slide, ¿no? Nos faltan solo dos, tres slides, entonces. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. No sé si quieren que las presenten. Sí, 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 tenemos tiempo. OK. OK. Bueno, entonces, obviamente, pues el software tiene que vivir en algún lado, ¿no? No podemos tenerlo flotando en nuestras computadoras, por así decirlo, y se le tiene que construir una infraestructura. Y, bueno, la infraestructura es básicamente cómo nosotros como personas vamos a operar o interactuar con este software. Entonces, la primera parte es la documentación, que es básicamente, como podemos ver aquí, se le asignan roles a las personas para que puedan entrar al programa de identificación y puedan cargar las imágenes, generar los reportes, y también hay personas encargadas de mantener el software, ¿no? De darle este mantenimiento que es necesario. Esto es lo que les explicaba, todo esto lo vamos a estar hospedando en Microsoft Azure, que es una plataforma en la nube para que puedan hacer todos los procesos, el software pueda hacer todos los procesos con la infraestructura y tecnología de Microsoft. Y aquí es como regresando un poco al proceso, porque obviamente el biólogo o el usuario que vaya a entrar al programa, pues, primero va a tener que subir su foto, el software va a tener que reconocer qué tipo de tiburón es, y si es un maco, correr todo el proceso de limpieza de imágenes, la corrección de imagen, luego la selección de la línea dorsal, esto pasa al modelo matemático y termina con el ID del tiburón. Bueno, ¿esto qué va a provocar? Que dentro de la infraestructura se puedan obtener distintos datos, como cuántos tiburones se han visto, estadísticas, el reporte, el mismo ID, y qué fechas se han estado observando. Este es más o menos todo el proceso que llevamos haciendo en este año. Actualmente nos encontramos ya entre la base de datos y la unión de algoritmos. ¿Por qué? Porque mucho de lo que están viendo ahorita está en partes, ¿no? O sea, está la parte de la clasificación, la parte de la corrección, la parte de la selección de la línea dorsal y todo esto, pero pues está flotando, ¿no? Entonces, ahorita lo estamos pegando para que todo pueda correr en una misma línea y todo pueda funcionar. Entonces, aquí ya terminamos todo nuestro... Perfecto. Todo esto. Ok, gracias. Ahora yo diría que dejáramos los micrófonos abiertos. Yo quería comentar de toda la parte técnica que han hablado Samuel y Rodrigo, que yo creo que tienen dos dificultades muy grandes a la hora de trabajar con el software de Maco. La primera es lo que decía Rodri. El Maco es un tiburón casi homogéneo, muy difícil de encontrarle una particularidad física con la que podemos fijarnos de golpe. Nos preguntamos si podíamos trabajar con Lorenzini, si podíamos usar otros parámetros, medidas de ojo, distancias. Y ahora nos estamos volviendo a enfocar un poquito a la parte de la dorsal, pero sí tuvieron que hacer varias pruebas porque no sabíamos exactamente cuál iba a ser el factor más importante. Eso fue la primera dificultad que han tenido que sobrellevar los chicos. Y también el hecho de que todas las fotografías de tiburones van a ser en el agua. Entonces, el hecho de que haya agua también hace que la calidad de las fotos o que la nitidez para luego aislar ese perfil que nos comentaba Rodrigo sea un poquito más difícil que si fueran fotos terrestres. Y ya para terminar, sin olvidarnos la participación de nuestro sponsor, voy a poner, a ver, voy a intentar compartir un momentito la pantalla otra vez para simplemente poner el mensaje final de, ahí está. ¿Lo ven? Voy a poner pantalla completa. Perfecto. Ay, discúlpenme. Ay, bueno. Gracias. 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 Me. Gracias a México Sula por el candidato de la Ciudad de la Ciudad de México. Adiós Lupina, gracias a ti. Bueno, la presentación formal, ¿verdad chicos? Los 4 ya no tenemos mucho que decir y si hay alguna pregunta podemos pasar a las preguntas. Pues, ahorita todavía no hay alguna pregunta, pero demos un momentito a ver si la gente… Exacto. También podríamos comentar que si la gente tiene interés o tiene curiosidad de qué es esto de fotoidentificación, un software abierto. Antes hemos comentado, nosotros como biólogos ya hemos trabajado en muchas plataformas parecidas para fotoidentificar a otras especies de tiburón. La más conocida es wildbook.org. Si quieres, Kiko, no sé si puedes escribir aquí la página web. Wildme es otra ONG muy grande que se dedica a hacer básicamente tecnología para monitoreo de especies salvajes. Empezó uno de sus proyectos, es el de Wildme. Este proyecto funciona, es una fotoidentificación de tiburón ballena, como les explicábamos. Ustedes pueden sacar una foto de un tiburón ballena que hayan visto en unas vacaciones, en algún lugar tienen la fotografía. Van a la página web de Wildme, introducen esta fotografía, les aparecerán una serie de preguntas de dónde se hizo la fotografía, qué día, profundidad, unos datos mínimos. Y ustedes van a meter esa fotografía, se van a convertir en ciudadanos científicos durante ese proceso. Y esa fotografía entra a la base de datos de todos los tiburones ballena que Wildme, a través de wild.org, ha ido almacenando. Y al cabo de unos días les llegará un e-mail y les dirán, el tiburón ballena que usted introdujo en nuestra página web, ya lo teníamos registrado y era el tiburón ballena MX0003. O no, al revés, puede que le digan, el tiburón ballena que usted metió en la base de datos a través de su fotografía, no lo teníamos en nuestra base de datos, es un individuo nuevo. Felicidades por identificarlo. Es posible que algunos te dejen hasta poner el código o te digan cuál es el código de ese animal que se ha encontrado. Esto se hace con el tiburón ballena, se hace con las mantas. Mantas gigantes también tienen un patrón muy claro de una coloración. Las mantas gigantes en la parte ventral son totalmente blancas, con algunas líneas grises, algunas. Pero muchas de ellas, casi todas, tienen como unas manchas más oscuras que eso los identifica, eso es su huella digital. Es el mismo proceso. Si ustedes ven una manta gigante, intenten hacer una foto en la parte de la barriga, digamos, entre la barriga y la branquia. Ahí esa fotografía la introducen en otra página web parecida que se llama Mantamatcher y ahí el software de Mantamatcher va a contrastar esa fotografía y les van a enviar un correo y les van a decir la manta que ustedes identificaron es nueva o no o ya la teníamos en la base de datos. Un ejemplo de esto que nos pasó, estuvimos en Revillagigedo el pasado marzo, uno de los buzos que venía con la fundación a hacer el proyecto de ciencia ciudadana, sacó una fotografía de una manta negra, la enviamos a Mantamatcher y nos llegó un correo al cabo de dos o tres meses, porque puede tardarse un poco este contraste de individuos, de asegurar que está aún en la base de datos, nos enviaron un correo diciendo esta manta que ustedes han fotografiado es nueva, no la teníamos registrada y nos hizo mucha ilusión poder añadir un individuo de manta gigante al catálogo. No sé si hay alguna preguntita que queramos responder. Hay una que dice, ¿entonces no existía ningún software de identificación eficiente para los tiburones y por qué? Bueno, en este caso no, no existía, o sea, entre todo el equipo y esto incluye obviamente a la fundación, cuando empezamos a hacer esta parte de qué método vamos a usar para la identificación, pues no había nada, o sea, yo me acuerdo mucho de que Clara me mandó papers inclusive de tortugas para buscar algún método, ¿no? Y fue que partimos al inicio del aparato Lorenzini, que son pequeñas ámpulas que tienen los tiburones en su morro para poder censar su entorno en el mar, ¿no? Y digo, porque en algunas fotos se veían muy obvias y dijimos, bueno, aplicamos reconocimiento de patrones, pero en otras fotos no. Y a la hora de correr los filtros, pues nos los limitaba mucho, ¿no? Entonces fue como un mes, dos meses de encontrar, de ir probando distintas metodologías hasta encontrar la última que nos ha estado funcionando muy bien, que es la alometría del tiburón maco en la dorsal. De hecho, algún software parecido a lo que estamos haciendo podría ser el tiburón blanco, que tiene algunas similitudes porque ellos también, existe ya un software de identificación del tiburón blanco a través de la dorsal, aunque seguramente van a usar parámetros informáticos y técnicos distintos, pero hay otros programas, por ejemplo, tenemos otro ejemplo de el Shark Spotter, ¿verdad, Kiko? Con el Sun Tiger era otro de futura identificación. No sé si tienen un software per se, pero el tema es que varia cuando se hace un software de estos que suele enfocar a una especie. Porque ahora nos preguntan, ¿verdad? Que si el software que estamos intentando sacar adelante ya para el maco se puede usar en otras especies. Aquí diríamos que la respuesta es que no, ¿verdad, Sam? Rodríguez, ¿cómo contestarían a él? No, se tiene que correr el mismo proceso para poderlo ir creando. O sea, es como intentar mezclar lo del tiburón blanco con lo del tiburón tigre, arenoso, que es el que tiene las manchas. Pues no se puede, ¿no? Porque son distintas características que han ido evolucionando ellos para sobrevivir en su entorno, ¿no? Entonces eso, es correr el mismo proceso un montón. Pues creo que no hay más preguntas. No sé si quieren... Yo de esta preguntita que acaba de pasar, sí, sí hay softwares que identifican tiburones. O sea, está el de tiburón ballena, está el de tiburón blanco y está, como dijiste, el de Sun Tiger. Y me parece que por ahí también hay otro de... Bueno, no me acuerdo cuál era el otro tiburón, pero se me acuerdo. Bueno, el ballena, que ya lo hemos dicho. Ajá, puede. Y a ver otra vez. Hay varios catálogos, eso sí. Ah, sí. ¿Un escáner 3D acuático existe? Hasta mi conocimiento, no. ¿Qué se refiere a un escáner 3D acuático? Porque... Como del animal, ¿verdad? Porque hay... Fíjense que hay una página web que se está dedicando a hacer modelos 3D de cada especie, pero no de cada individuo. De una especie, que es Digital Life, creo que se llama. Entonces, ellos modelan en 3D a una especie en concreto. Pero un escáner 3D acuático, si existiera, no nos lo podríamos pagar. Entonces, tampoco lo podríamos usar demasiado. De hecho, es chistoso porque alguna vez pasó esa idea por el equipo. Creo que alguna vez, Rodrigo o Roberto llegaron con esa idea de... Si hay muchas fotos de un individuo, podemos hacer el modelo 3D de ese individuo. Claro. Pero la verdad es que no había muchas fotos de ese individuo. Y además nos limitamos porque cuando hay una entrada en la base de datos en el software de un maco, seguramente esta persona tendrá una foto y posiblemente mala porque el maco es bien rápido. Entonces, tenemos que basarnos en que vamos a trabajar con fuentes, o sea, con imágenes que van a alimentarnos el software a largo plazo, que seguramente no es las fotos más fáciles de tomar porque esta especie es evasiva, es difícil de ver, está en medio del azul. No es como un tiburón ballena que es muy fácil acercarse, hacerle una fotografía en la zona que uno quiere y sacar esa fotografía para el software. Con el tiburón maco es un poco más difícil el reto de conseguir la imagen perfecta para poderla meter en la base de datos y que sea identificado. Eso va a ser también un reto para los futuros fotógrafos que quieran usar el software. Tendremos que, eso, no es tan fácil con un maco que con un tiburón más grande y más lento como el ballena o como una manta incluso. Bueno, pues, gracias chicos, ¿no? Ya no tenemos mucho más que decir, tampoco, vamos, ya es una hora, se nos va a cortar posiblemente la conexión pronto. ¿Algo que quieran añadir? Yo, pues, agradecerle a Sam, a Rodri y a todos los que nos sintonizaron por estar aquí y por, esperamos que les haya gustado, que les interese el proyecto y, pues, estén pendientes a las redes sociales para más avances, anuncios, todo eso. Exacto. Les dejamos para, solo avisarlos que el próximo jueves a esta hora tendremos el próximo webinar con Sara Albo sobre toxicidad en carne de tiburones y su tesis que terminó gracias a la Universidad de Colima con tiburón zorro, tiburón azul y se nos va a explicar cómo fue su proceso de laboratorio, de muestreo y demás. Exactamente. Claro. Igual, nosotros queremos, pues, agradecer a todos por darnos esta oportunidad de seguir hablando del software, siempre es muy padre hablar de todo el proceso que se está haciendo. Agradecer a todo el equipo, digo, al final de cuentas nos falta Carla, Francisco y este Roberto para estar aquí todos presentes, ¿no? Y, pues, siempre es padre estar hablando de todo el software y que en realidad esperemos que este software, pues, sea muy bueno y pueda traer bastante tus conocimientos a todas las personas. Y esperamos acabar todo el proyecto con una reunión entre Fundación Cabo Shakdae y los programadores todos juntos en Cabo, con los equipos, todo el equipo completo en una experiencia en el agua, que al final es lo que nos apetece después de tanto trabajo. Y de la cuarentena. Y de la cuarentena. Así que gracias a todos, nos despedimos, hasta el próximo webinar, gracias chicos por estar aquí, saludos a todo el equipo que no ha podido estar y nos sintonizamos el próximo jueves. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.